Actualmente los relés de estado sólido son los más preferidos para los electrónicos y electricistas, ya que a diferencia de los relés mecánicos no presentan desgaste ni fricción. Y en muchas ocasiones estos relés de estado sólido tienen un costo bastante elevado. Por ese motivo hoy crearemos un relé de estado sólido súper económico y muy fácil de realizar. ¿Te interesa? Pues acompáñenme a ver el video. Si deseas ordenar esta u otras tarjetas PCB profesionales que tienes en mente, tu mejor opción es JLC-PCB. Ingresamos a la página, le damos en cotizar ahora. Seguidamente agregamos nuestro respectivo Gerber. Y en la parte inferior tenemos varias opciones para poder elegir según a nuestras necesidades y gustos. Por ejemplo, podemos elegir el color de la tarjeta PCB. En mi caso ordenaré de color rojo. Una vez seleccionado, todas estas opciones le damos en Save to Card. Checkout. Y finalmente solo nos quedaría pagar por nuestro producto. Y al cabo de unos cuantos días, tu tarjeta PCB ya estará en la puerta de tu casa. Ahora vamos a proceder a realizar el ensamblaje respectivo. En principio les sugiero que primero se suelde los componentes más pequeños, como las resistencias. Seguidamente colocamos el MOC3021 para el aislamiento de corriente continua y corriente alterna. Luego integramos un LED para la señalización y la bornera de entrada de 3 a 12 voltios en corriente continua. En tercer lugar vamos a poner propiamente el TRIAC BTA12. Que según sus datos técnicos es capaz de soportar hasta 12 amperios en corriente alterna. También vamos a colocar un capacitor de 0.33 microfaradios para cargas inductivas. Y finalmente integramos una bornera de potencia para la carga de corriente alterna hasta 240 voltios. Para poder entender a profundidad, ¿qué les parece si antes les explico el funcionamiento del esquemático electrónico? En principio tenemos la entrada de 3 a 12 voltios y también vamos a tener un señalizador del mismo. Luego tenemos el MOC3021 que cumple la función de activar al TRIAC. Y muy aparte de ello también cumple la función de aislar la entrada que sería de corriente continua y la salida de corriente alterna. Y finalmente tenemos el arreglo de snuber para cargas inductivas. En líneas generales cuando nosotros vamos a tener un alto o un 1 lógico en la entrada. Que sería prácticamente de 3 a 12 voltios pues nuestro TRIAC se va a activar. Bueno señores si se dieron cuenta es muy sencillo el funcionamiento del esquemático electrónico. Entonces ahora vamos a pasar a ver el funcionamiento en físico. En principio quería aclararles el propósito de la creación de esta tarjeta que prácticamente es un relé de estado sólido. Si bien es cierto con este relé nosotros podemos controlar cargas tanto de corriente alterna también de corriente continua. Sin embargo al tener contactos tiene desgaste mecánico además de tener mucha fricción. Por otro lado también en cuanto a la vida útil es demasiado corto. Lo que sucede todo lo contrario con este relé de estado sólido. Tiene un tiempo de vida útil demasiado largo. Además al no tener contactos no tiene desgaste mecánico ni mucho menos fricción. Así que preferimos mil veces trabajar con los relés de estado sólido. También cabe mencionar que en esta oportunidad vamos a controlar sólo cargas de corriente alterna porque estamos utilizando los TRIAC. Ya crearemos una nueva tarjeta para poder controlar cargas de corriente continua. Entonces para ver el correcto funcionamiento tenemos que realizar las conexiones conforme a este diagrama. Bueno señores ya tenemos las conexiones realizadas. Aquí tenemos nuestra entrada y aquí tenemos la salida para poder controlar corriente alterna. Cabe señalar que en esta oportunidad vamos a probar con un bombillo de 220 voltios. Pero también podemos conectar otras cargas a corriente alterna como por ejemplo un contactor. En esta parte pues tenemos nuestra fuente de alimentación. Efectivamente tenemos 0 voltios. Entonces vamos a ir subiendo relativamente. Y se podría decir que a partir de los 3 voltios ya se activa nuestra carga. Y vamos a seguir. Ahí tenemos 5 voltios, 6 voltios, 7 voltios, 9 voltios. Y como les había mencionado. Nos puede soportar hasta un máximo de 14, 15 voltios. Pero lo recomendable es hasta 12 voltios, ok. Y observamos que funciona perfectamente. Vamos a bajar el voltaje. Ahí tenemos 3 voltios. Entonces esto quiere decir que fácilmente nosotros podemos activar con la salida de un Raspberry Pi. También de un SP32 que es prácticamente a 3.3 voltios. Y obviamente con las tarjetas de Arduino no hay ningún problema. Y también les quería mencionar que en la parte inferior de la tarjeta hemos dejado las pistas descubiertas. Para poder aumentar más estaño. De esa manera nos puede soportar más amperaje. Bueno señores, esto sería todo de mi parte. Nosotros nos vemos en el próximo video. Pero como siempre, no te olvides de suscribirte y darle manito arriba. No te olvides de suscribirte y darle manito arriba.